Bien, el Club Deportivo Panorámica celebra un nuevo título La verdad es que me imagino que en la fila hay alegría ¿Cómo se recibe este nuevo triunfo? Bueno, era lo que hemos soñado de haber llegado a este campeonato de apertura a ser campeón y lo logramos ya que empezamos viendo primero los jugadores este año con un plantel nuevo, con niños muy jóvenes un promedio de 20 años y dieron resultados y salimos campeones y fue antes de una fecha antes de una fecha de haber terminado el campeonato fuimos campeones y felices lo tomamos feliz, bien y ahora pensar lo que viene el campeonato oficial y también pensar que ya tenemos un cupo de ir a la Supercopa y hacer bien las cosas y ojalá que lo haga bien eso es lo esperado y estamos todos contentos con los jugadores, socios y hoy día queremos celebrar algo bonito lo que siempre lo hemos hecho cuando salimos campeones Sí, son un grupo, más que un grupo de jugadores un grupo de amigos al parecer Sí, sí, somos bastante amigos entre amigos ya de muchos años y bien, pues somos como una familia Panorámica, cultural panorámica siempre ha sido como una familia entre socios, jugadores y barra siempre lo hemos reconocido como familia ¿Eso sirve harto la cancha? Sí, sirve harto la cancha sirve harto la cancha porque el apoyo es bien sano también de afuera porque de las barras lo va bien, lo va mal siempre están con los otros la barra y todos los socios y en buena, en buena como familia y eso es lo más lindo que se puede ver en un campo de fuego Ahora, con respecto a lo que es, lo que se viene ¿Ustedes están pensando en el campeonato oficial? ¿Se van a reforzar o tienen gente ya...? Sí, sí, para el campeonato oficial ya la vamos a reforzar con personas, o sea, con más jugadores que lo están faltando en algunos puestos para cubrir y también para ir haciendo un plantel más o menos bien formado para ir a enfrentar la Supercopa lo que soñamos, lo que yo les dije una vez en Sevista en la radio que mi sueño, gran sueño es de llegar a ganar la Supercopa Bueno, con este cupo ustedes van a competir en la Supercopa durante el año 2011 ¿Cómo van a llegar ahí? Es una gran ilusión, me imagino, para toda la familia panorámica Sí, es una gran ilusión lo que ya lo logramos en principios de este año 2010 ya logramos el cupo lo más importante que tenemos el cupo ya era la Supercopa y tenemos todo este resto de años para reforzarlos con un buen plantel como para ir afuera ya a enfrentar y hacer buen campeonato y como te digo, el sueño es de ganar la Supercopa ese es el sueño que tenemos panorámica que lo está faltando Se van a enfrentar a grandes equipos que por supuesto van a querer mantener el liderazgo como digamos, la experiencia que han tenido hoy en Supercopa ustedes son los nuevos ¿No sienten un poco de ansiedad a lo mejor con eso? Sí, es que nosotros a Supercopa hemos ido dos años ya cuando salimos campeones en el 2007 y antes de eso fuimos en el 2003 cuando salimos campeones en el 2002 pero fuimos con poca experiencia entonces nosotros tenemos dos campeonatos que hemos ido y hemos quedado eliminados en la segunda fase a veces en la primera fase entonces ahora ya tenemos la experiencia como para ir con un equipo más o menos fuerte y ya sabemos a dónde flaqueamos 8 años después de entonces de la última experiencia van a llegar a la Supercopa Sí, sí, sí El título, ¿a quién va dedicado? Bueno, siempre se dedica las alegrías a alguien o a un grupo Bueno, el título siempre lo dedicamos a todos los socios de Panorámica jugadores y socios y socias mujeres que los llegan a apoyar y todos los socios antiguos y jugadores entre familia y Panorámica se dedica al título y a la familia nuestra igual de uno la familia de uno que siempre está detrás siempre se dedica a los títulos Gracias